Estamos muy bien, bienvenidos, empezamos viernes, otro viernes, para disfrutar. Con un gran participante que aterrizó ahí y viene para quedarse. Juanjo, bienvenido, bienvenidos todos en sus casas, en sus lugares de observación de este programa que está rebotando por muchas zonas de nuestra alma últimamente. Bueno, Juan, que ya nos contó, carpintero, de profesión ahora, después de pasar por otro tipo de profesiones. Varios rubros. Varios rubros, pero bueno, unido a algo que es muy creativo y que te gusta mucho, ¿no? Sí, seguro. Bueno, ¿te has preparado para la hora exacta? Me preparé algo. Vos sabés que me confesó una cosa, ¿no? Cuando llegó recién, me confesó que estuvo haciendo listas de cosas posibles de acordarse con horas exactas. Entonces, conviven personajes y situaciones ya propias de su propio archivo personal. Sí. Espero que esté. Ojalá que esté, pero es muy amplio. Mira, si no está, en algún momento de la vida te sirve todo esto que aprendiste, seguramente. Bueno, vamos a meternos en el tema. ¿Tenés curiosidad? Sí, seguro. Por supuesto. Vamos a contarte primero cómo son los premios. Bueno, sabés que tenés cinco preguntas vinculadas a ese episodio que vamos a recordar. Y vas a responder por el año, la década, el mes, el día y la hora. En caso de que respondas todas bien, estos son los valores. 3.500, 7.000, 10.000, 15.000 y 50.000 pesos. Y si no, van bajando los valores. Lo importante es que respondas como respondas, seguís participando en la próxima vuelta. Ahí estamos. Perfecto. Nos metemos en el tema, Juan, y a todos ustedes también. Que estamos todos siendo involucrados como protagonistas de un episodio histórico. Nunca en la Argentina, nunca, un hombre del poder, como el canciller Caputo, y un hombre del otro poder, como el presidente del bloque de senadores nacionales del justicialismo, la oposición, han decidido aceptar la idea esta democrática, pero limpia, totalmente democrática, de poder colocar y chocar sus ideas. El canciller Dante Caputo y el senador Vicente Leónida Saadi fueron protagonistas de un hecho inédito en nuestra historia. El primer debate entre dos políticos por TV Argentina quedó grabado en el recuerdo de las generaciones que lo vieron en directo. Pero, senador Saadi, ¿por qué no esperamos que termine? Es que no, es que no, es fundamental esta pregunta. Ahora estoy respondiéndole con toda la... No respondes nada, te vas por la nube de Úbeda. Cada uno defendía una postura, Caputo a favor y Saadi en contra de que el pueblo aceptara, en un plebiscito no vinculante, el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el conflicto del Beagle luego de la mediación de la Santa Sede. Dos pueblos hermanos que estuvieron al borde de enfrentarse en una guerra. Estaba en disputa la traza de la boca oriental del canal de Beagle. En el foco estuvieron tres islas, aprendimos sus nombres de memoria, Picton, Nueva y Lennox. La historia del conflicto lleva más de un siglo, pero un laudo arbitral del gobierno británico calentó la situación. Chile lo aceptó, pero Argentina lo rechazó. E inició una serie de movimientos militares. Hubo maniobras en la frontera y una vigilia de armas en la que participó el propio Eduardo Emilio Macera. Argentina se decidió a ocupar las islas y la Junta Militar ordenó el operativo Soberanía. La guerra estuvo cerca, muy cerca, a horas de suceder. Se evidenció un desplazamiento de la flota de mar a una velocidad cercana a los 20 nudos en dirección hacia el sur. Las divisiones de la escuadra zarparon de sus fondeaderos de hierra el mismo día 19 a un punto situado bastante al sur del Cabo de Hornos. El comandante del buque insignia en el crucero Prat, en su puente de mando exclamó, por fin vamos a saber cuántos pares son tres mosques. La mediación papal con el cardenal Antonio Zamorella detuvo. Unos años después, la incipiente democracia argentina sometió el acuerdo a la consulta popular. Esto es lo que permitirá a la Argentina, abandonando esta disputa absurda, dedicarse a procurar la solución de otros graves problemas. El sí al acuerdo ganó en forma abrumadora. Y apenas cuatro días después, en el Vaticano, se firmó el Tratado de Paz y Amistad Definitivo. El acuerdo con Chile fue un hito de la democracia. Alejó el fantasma de un enfrentamiento entre dos países hermanos que hubiera marcado una huella de enorme dolor. Ahí está el recuerdo. Y vos tenés un recuerdo, pero muy en primera persona. ¿Qué pasó con vos? Bueno, yo había hecho la colimba unos años antes y me ocurrió esa pesadilla, viste que existe la pesadilla de que uno lo vuelva en el colegio, de que vuelvas a dar un examen. Bueno, me volvieron a llamar al ejército porque corríamos el peligro de esta guerra. Y me llevaron al cuartel donde había hecho la colimba años antes, me cortaron el pelo, me dieron los elementos de destrucción y ya tenía un destino en el sur al que finalmente, por suerte no fui, como por suerte no fue nadie, porque recién mientras veía esto, más allá de mi anécdota personal, que fue media terrorífica, pienso, qué bárbaro cuando un país está al borde de una guerra y algo puede llamar a la paz, convocar y empezar a encontrarnos entre hermanos, que es algo que debería pasar en todos los frentes del mundo en este momento. Y en todas las situaciones también. En todas las situaciones de violencia. Bueno, Juan, nos vamos a ese momento. Lo que hay que contestar entonces con la hora exacta es justamente la firma de este tratado. Después del plebiscito. Sí. La firma del tratado, claro. Exacto. Una vez que después del plebiscito se aprobó, ese tratado que se firmó en el Vaticano, como decía el informe recién, le vamos a preguntar sobre ese momento de la firma. De la firma allí. Vamos entonces a situarnos con la primera pregunta que tiene que ver con la década. ¿En qué década sucedió esto? En la década del 80. Tu respuesta es exacta, Juan. Muy bien. Muy bien. Ahí. Muy bien. Ya por lo pronto te ubicaste. Lo viste al canciller Caputo antes, lo viste a Alfonsín antes. Así que estás bien orientado. Por 7000 pesos, ¿en qué año fue la firma de ese tratado? 1984. No. Tu respuesta es exacta. Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Muy bien. Vamos tranquilos. Muy bien. Muy bien. Ay, ay, ay. Yo creía que te estabas sonriendo, pero claro, con el barrijo no te dabas cuenta con el año que era exacto también. Bueno, Juan, vamos a ver entonces ahora el mes. Y yo era chico ahí. Ocho años tenía. ¿Septiembre? Estuviste cerquita. Agosto. Octubre. Noviembre. Noviembre. Ahí está. Este fue exactamente el mes. ¿En qué fecha de noviembre ocurrió la firma de ese tratado de paz con Chile? 28 de noviembre. Casi. Mirá, no. Casi. Como decía Teté, no se lo ve la cara abajo del barrijo del todo. Pero fue el 29 de noviembre. Mirá qué cerca estuviste. Bueno, cuando te pregunte Teté ahora por la hora, sabés que hay 10 minutos de tolerancia. Porque es una hora difícil, pero Teté te la va a preguntar con precisión. Bueno, ¿a qué hora se realizó entonces la firma del tratado con Chile? Piletazo. A las 9 y media de la mañana. No fue en la mañana. Fue en la tarde, Juan. Y la hora exacta es 17.10. Ese fue el momento en que todos suspiramos de una manera realmente muy importante. Y sí, se evitó una guerra que era algo, una locura absolutamente, ¿no? Ahí está. Bueno, muy bien, Juan. No estaba en la lista. No estaba en la lista, viste. Pero bueno, ahora tenés la oportunidad. En tu lista puede aparecer porque tenés la oportunidad ahora de que vengan los nuevos participantes, hagas todo el camino para volver a llegar ahí y tal vez podés responder por la hora exacta en un rato. Ok. Así que gracias, Juan. Y a seguir jugando. Por favor. Bueno, llevas acumulados 7.000 pesos. Te invitamos entonces a pasar a tu lugar. Juan, muy bien.